Música 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 El talento ya lo traes. Es momento de mostrarte al mundo entero. No sé si lo sientes tú, pero nosotros sí lo sentimos. Tu elección es subir al escenario y tocar nuestra música. Tu elección es subir al escenario y tocar nuestra música. Y aún más, porque esta noche será una noche misteriosa. No sé si lo sientes tú, pero nosotros sí lo sentimos. No sé si lo sientes tú, pero nosotros sí lo sentimos. No sé si lo sientes tú, pero nosotros sí lo sentimos. No sé si lo sientes tú, pero nosotros sí lo sentimos. No sé si lo sientes tú, pero nosotros sí lo sentimos. No sé si lo sientes tú, pero nosotros sí lo sentimos. en la sangre ¡Luz de piña! ¡Dime, Diosa! ¡Dime, Diosa! ¡Tenemos viajando kilómetros para que en vivo discotes de nuestra música! ¡Dime, Diosa! Hoy que el destino ha sido Cristo Ahora tú ya estás atrapado por un nuevo aroma en el aire Misteriosa, misteriosa Misteriosa, rosa Misteriosa, rosa Misteriosa, rosa Hola, hola, hola Saludos amigos, saludos a todos Saludos a todos ahí atrás Aquí enfrente Bienvenido a la pata perota con nosotros A partir de este momento vamos a pasar la fenomenal Los seis de los días de la noche Vamos a pasar la verdad en el tren Hasta este cierto Bienvenidos Bueno Sabemos que sí Primera semana Quiero escuchar el grito de toda la gente De echarle un aplauso Bienvenidos 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 Después de un par de años Hemos venido a todos los cienes Pero se acabó en el tren de subir por los brazos Debería con la tarde de este día de hoy Buenas tardes Les damos un aplauso Bienvenidos a todos ustedes Y los agradezco con muchísimo cariño Y los agrade tracking Bienvenidos Bienvenidos Comenzamos Y aquí vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Misterios! 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 ¿De quién te pueda aguantar? Para que te dejo a tu felicidad Pero mientras llegas, te debes pedir Pero mientras llegas, ¿quién piensas en ti? ¡Misterios! 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 ¡Buenísimas noches, chaval! ¡Vamos! ¡Venme! ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito de la inicia de esta manera que todos ustedes van a llegar! ¡Ya! ¡Qué ansias vamos a llegar hasta este lugar!